Y seguimos con contenidos para su salud y calidad de vida. Nos encontramos en el Instituto Microsilugía Ocular Caracas y vine para acá porque consideré que era interesante que supiéramos los diferentes tipos de cristales que existen para corregir los problemas de visión. Y nos encontramos en el Instituto Microsilugía Ocular Caracas. Me acompaña Daniela Reyes, la optometrista estrella de este lugar. Y bueno, además de la casa, hemos hablado muchas veces y además he aprendido cosas con ella muy interesantes y también ella, pues con su experticia, se dio cuenta que ella tenía un problemita visual que afortunadamente es congénito y no es un problemita visual. Así que yo estoy muy, muy agradecida con ella. A ver, Daniela, ¿por qué es importante que sepamos las distintas opciones de cristales que existen para corregir la visión? Bueno, María María López, muchas gracias. La selección del cristal lo hemos ligado a la fórmula. Lo primero que tenemos que saber es la fórmula que tiene el paciente, qué tipo de defecto visual, porque existen cristales delgados, cristales plásticos normales, independientemente de que uno les siga llamando cristales, este sol resina plástica, que hay de distintos tipos de acuerdo a la deficiencia del paciente. Si es muy alta, pues se utilizan cristales que se llaman de alto índice, que nos va a disminuir el espesor del lente para que no crece tanto, para que no se vean los ojos tan feos, de repente se ven muy grandes, muy chiquiticos. Si el paciente tiene ocho formas, todo eso se piensa hoy en día. Todo eso se tiene que pensar, tanto para elegir el cristal como para elegir la montura, también es muy importante, porque no todas las formas, todas las monturas, pues porque estéticamente no se ve bonito. Y ustedes obviamente brindan ese acceso directo. Por supuesto, nosotros aquí estamos capacitados para asesorar al paciente en todo lo que necesita. Fíjate que menos no lo hubiese imaginado, que también el tipo de cristal y el tipo de fórmula que va a generar precisamente una diversidad importante, tiene influencia hasta en la montura. Si hubiese podido pensar que escogías cualquier monturilla. Claro, pasa mucho que a la gente le encanta la montura y después se hace el examen y cuando viene a la fórmula, es que no se va a decir. ¿Ok? Porque no aplica, no se va a ver estético, no se va a ver bonito. Eso en cuanto a fórmulas sencillas, o sea, personas que tengan nada más defectos para ver de lejos o nada más para ver de cerca. Ya si hablamos de lentes progresivos, o lentes focales, que son esos que te permiten ver lentes. Hay personas que no pueden utilizar, que no se adaptan a ese tipo de cristal. Sí, hay gente que no se adapta. Quizás también porque de ellos hay varios tipos, ¿ok? Hay unos de, ellos tienen como un espacio visual, ellos son así como un reloj de arena. ¿Ok? Entonces la visión mixta va a estar en el medio. Entonces ese espacio lo podemos hacer más amplio. Mientras más amplio hacemos ese espacio, más cómodo queda el lente. Y pues por supuesto es más fácil la adaptación del paciente a ese progresivo. ¿Y hay maneras como que de hacer pruebas para que el paciente sepa con qué se siente cómodo? Ojalá, la juguera, pero no. No, tienes que ir pasando y salir. La única manera es hacerlo, exacto, hacer tu lente. Y qué es lo que generalmente se recomienda, lo que te estaba diciendo Elita. Si hay fórmulas muy altas, generalmente mientras más alta la fórmula del paciente, es menos probable que se adapte a un campo pequeño. ¿Ok? Porque esa fórmula alta nos va a marcar más esas distorsiones que de por sí tienen el lente y el paciente menos se va a adaptar a lo que es el multifocal. Ahora, yo me pregunto, ¿todos los optometristas están formados como para hacer o dar realmente ese tipo de asesoría? Porque yo he visto personas llegar a la óptica, mi esposo, por ejemplo, va, deja los lentes y ya, pero no le dan toda una explicación para escoger o no escoger una determinada montura o un determinado cristal. Bueno, es el deber ser. Es el deber ser. Todos deberíamos manejar eso porque es algo que es como básico en la carrera. Desde la universidad uno lo aprende. Entendido. Y ya, bueno, dependerá, pues, ya de repente de cada centro que se encargue de que se esté brindando la asesoría necesaria. La asesoría necesaria. Es algo que hacemos acá. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, como siempre aprendo contigo. Y, bueno, gracias a ustedes siempre por estar pendientes de lo que hacemos a través de Arroba Tu Salud. Abajo van a encontrar un poquitico más de información y todos los datos si están interesados en contactar y aclarar cualquier duda.